Por tu cuenta, ¿por qué la agresión? Yo vengo a escuchar tus propuestas y que este tipo te viene empujando ¡Presidenta! 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 Yo vengo a conocer tus propuestas y empiezan con la agresión todos tus atorreados y tus escoltas Ya tómate la foto, amigo ¡No, no es foto! Vengo a escuchar propuestas ¿Eh? ¡Claro que sí! ¿De qué? ¿De qué? A ver, Sachin, díganle ¿Cuáles son sus propuestas que nos tiene para el país? No veo atabuada en todos Salud, seguridad, economía Tenemos el Isevi, ¿no? Con todo respeto yo he estado en el T.A. González y me han tratado de tener ¡Presidenta! 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 No vengo ni a agredirte ni nada Vengo a escucharte Me van a agredirte el Isevi porque la verdad es que la salud hay 50 millones de personas que no tienen si no es saludable ¿Qué es eso, chicas? No, 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 no Yo te hablo por lo que me ha pasado Me van a agredirte a seguridad a tu vida Ya basta Mi vida está segura por mí En las calles Te estoy preguntando ¿Cuál sería tu propuesta? Vamos a pagarle bien a la policía ¿Cuál sería tu secretaria de seguridad pública? Vamos a pagarle bien a la policía ¿Quién sería tu propuesta? Le vamos a pagar mucho mejor a la policía que se trata ¿Quién sería tu propuesta para seguridad pública? No he tomado una decisión para su seguridad si a mí nadie lo quiere ¿Su secretario de salud? No, 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 no Son cosas que se van a dar más adelante ¿Cómo va? Pues creo que como candidata ya debería tener algo ¿Dónde está tu...? Mira, todos ellos ni uno es vecino Y eso es malo, ¿no? ¿Por qué no haces una camioneta como la de los chicas? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!